El programa estatal de reducción de pobreza extrema Súperate inició en San Pablo del Monte la entrega de paquetes de materiales para familias beneficiarias de la estrategia bajo el componente de pisos y techos y en colaboración con la Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Planación y Finanzas del Gobierno del Estado. Juan Carlos Zárate, coordinador de la Organización Social, explicó que el objetivo es beneficiar a 100 familias laxcaltecas de 13 municipios. Los paquetes de materiales están conformados por cemento, arena, grava y varilla, donde los beneficiarios aportarán solamente los gastos de mano de obra. El programa estatal de reducción de pobreza extrema Súperate está encaminado a que los beneficiarios abandonen la condición de vulnerabilidad a partir de su propio esfuerzo y el desarrollo de habilidades y destrezas. El Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala intensifica la campaña de credencialización de cara a los comicios de 2020. El Consejo General del Instituto aprobó que las credenciales con terminación 2019 y 2020 sean vigentes para la próxima elección de junio del 2021, sobre todo en apoyo a todos aquellos ciudadanos que con motivo de la pandemia no pueden acudir al módulo para hacer su cambio de credencial. Los ciudadanos que desean realizar este trámite deberán agendar su cita al 246-46-252-99 o bien en la página www.ine.gov.mx. Textileros FC de Chiautempan, de la Liga Mexicana Premier, se perfila para ingresar a su primera liguilla de la Cuarta División. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció beneficios económicos para el personal médico y de enfermería que trabaja sin descanso en la atención de pacientes de COVID. Se trata de dar una compensación económica que no solo es un acto de naturaleza administrativa, sino un acto de justicia, señaló Sué Robledo, director general del IMSS. El Instituto otorgará el estímulo guardia COVID, incentivo económico para el personal que cumple guardias en sus días de descanso obligatorio. También la comisión COVID, pago doble del salario por el tiempo que el personal labora en unidades de atención COVID con ocupación de camas hospitalarias igual o mayor al 50%. La viceministra de Salud de Panamá, Ivette Berrío, afirmó que el proceso de vacunación contra el coronavirus se realizará en todo el territorio nacional sin privilegios y con prioridad a todos los grupos de riesgo y no por el cargo que ostente la persona. Hasta aquí con la información. Recuerda que esto y más lo puedes localizar en www.sndigital.mx. Muy buenas tardes.